Le vamos a hacer el agua challenge Si me vean acabada, destruida, horrenda, asquerosa, putrefacta, despreciable Es porque los rumores son ciertos He vuelto a clases Y recién voy dos días Bueno, pero ustedes estarán preguntando ¿Y esta estúpida, ahora que volvió a clases, habrá cumplido todo lo que nos prometió en vacaciones? Bueno, digamos que... Oigan, esto se ve horrible Voy a poner un efecto increíble de iluminación Una linterna Se ve repudiable Me fascina, es lo que buscamos en este canal Bueno, como les decía, ustedes se estarán preguntando si todo lo que... Estoy hablando muy fuerte y me da vergüenza Porque mi tía está al costado Entonces no quiero que nadie me escuche Porque si yo de por sí, sin hacer nada, están decepcionados de mí Entonces si se enteran que hago videos por internet Haciendo el ridículo Se va a sentir mucho peor No, mentira Bueno, ustedes se estarán preguntando Ahora sí voy a hablar bien Que si es que habré cumplido todo lo que les prometí en las dos semanas Bueno El cuerpo del verano Digo, el cuerpo del invierno Claramente no está Estoy más deforme que antes Sí, les soy sincera Mis horas de sueño Sí, están terribles Mira mis ojeras de acá Lo siento El celular es mi peor enemigo Aunque también no es mi mejor amigo Porque si no tuviera celular no podría grabar mis videos Y si no pudiera grabar mis videos Entonces, ¿qué estarías viendo tú en este momento? A MrBeast Probablemente sí O O a otro youtuber imbécil como yo No sé ¿Qué estarías haciendo? Mis horas de sueño no No, eso está terrible Yo me declaro culpable Porque sí Me quedo hasta muy tarde viendo Soy adicta a YouTube ¿Sabes? Mira Hablando de eso Oigan ¿Se acuerdan que yo les dije que hicimos hace tiempo? Hicimos un reto de que iba a subir videos todos los días ahí en Instagram A ver qué pasaba Y mucha gente me empezó a seguir Oigan Lo intento pero no puedo O sea Yo no funciono ni para TikTok Ni para No funciono para subir videos en vertical ¿Saben por qué? Yo soy una niña que nació en los 2000 ¿Saben? Yo soy un producto de YouTube Yo crecí viendo YouTube Yo crecí en la computadora Descubriendo quién era Slenderman Quién era Jeff The Killer Traumándome con la morsa No funciono con TikTok ¿Saben? El formato vertical no es El formato vertical No eres mi amigo No me gustas vertical Prefiero esto ¿Sabes? Prefiero este formato O sea Prefiero que todos estemos así Echaditos Tranquilitos Hablando Así que no No creo que suba videos A Instagram o a TikTok Aunque a TikTok ya lo dejé hace mucho tiempo ya Pero a Instagram o a Instagram Estoy subiendo mis videos de baile Porque es una manera de quitarme la vergüenza De ver mi cuerpo Porque si yo de por sí Y esto va Creo que se te va muy ligado Con lo que Con la otra meta que habíamos planteado Si yo bien Ya no siento como que tanto rechazo por mi cara Porque ya me acostumbré a verla Porque tengo que grabarme Y tengo que editar Y yo mismo me doy risa Todavía tenía como que cierto complejo De ver mi cuerpo en cámaras En una foto y así Entonces Yo quiero bailar Yo estoy bailando Tú lo sabes Entonces Al subir los videos de mis clases En formato vertical Allá a Instagram Como que me siento más segura cada vez ¿Sabes? También es más favorable para mí Ver cómo van mis movimientos Les decía Que De las metas que me había propuesto La de dormir temprano Claramente No 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 lo hice Porque mis ojos están Terribles Lo de mi espalda Como que la siento más tranquila Porque he estado durmiendo mejor Igual me duele Pero No tengo escoliosis Así que mientras no tenga escoliosis Ni principio Yo estoy feliz con mi espalda Y con mi lumbar Y con mi cocis Y ahora lo más importante Que yo considero en estas vacaciones Fue Haber ido a bailar Oiga Les juro que he ido a bailar Mucho Mucho Estas dos semanas Obviamente en dos semanas No vas a subir tu nivel Al 100% Pero Me siento más en confianza Con mi cuerpo Con mis movimientos Y ya voy cuatro meses bailando Entonces definitivamente Creo que hay un progreso Que no puedo verlo yo Realmente Porque sigo viendo que bailo horrible Pero Ustedes Que me siguen en Instagram Se me han escrito Y me han dicho que Tal vez tú no lo veas nena Pero Hay un gran avance ahí Hay un gran avance ahí Que está sutil Pero está yendo poco a poco Igual voy cuatro meses O sea hay gente que baila Cinco, diez años No puedo estar comparando Con esas personas ¿No? Ya hablamos de la comparación Es difícil no compararse Pero Pero mientras estemos concentradas En nosotras Todo está bien Que de nuevo hoy esta semana No sé cómo me voy a ir a la universidad Les juro que estoy estresada Les juro que estoy Y solo voy dos días Maldita sea Pero yo tengo la solución para eso Y es que hoy día Me voy a bailar otra vez Y ayer Salí con la Fer A no hacer absolutamente nada Pero nos divertimos Oigan ya Yo sé que parece que estoy dándome La gran vida Y quién estoy diciendo Nada Y que estoy expreciendo A mi dinero Y es cierto Pero es que prácticamente Hoy es mi último día De vacaciones Y hemos venido Con la Samolim A la FIA ¿Qué es la FIA? Dirán ustedes Ni mierda Nosotros tampoco sabemos La Fer Internacional Sí, ¿no? Sí ¿Y qué hay acá? Nada Nada De verdad Chicos, de verdad La calidad de la FIA Ha bajado Pero fatal Por eso estamos tiradas En el pasto Haciendo nada Sí Claramente estoy gastando dinero Que no tengo Y que probablemente Me va a hacer falta Al siguiente mes Porque ya no tengo Para pagar mis clases Del siguiente mes No sé de dónde voy a sacar Les decía Hoy me voy de nuevo A bailar Y este video Está siendo muy corto Porque la verdad No tengo mucho que decir O sea, las expectativas Que habíamos propuesto Para las vacaciones Se hicieron como que a medias Porque lo del sueño Es algo que tengo que mejorar Sí o sí Porque ahora sí Ya vuelvo a la universidad Y tengo clases A las 7 de la mañana Mi culpa por elegir el horario No tanto Porque era el único horario Que había Entonces no tenía opción De elegir otra cosa Y ya Y ya hermanas No sé Les prometo que Ya estamos ahora sí Agosto Vamos a No, ya les di Ya les di la bienvenida Pero Malditas Pero Yo espero Siempre que voy a hablar Tiene que ladrar Pero qué malos puedo decir La verdad es que estoy muy contenta Porque esas dos semanas Me la he pasado bailando Si bien lo de mi espalda Y lo de mi cuerpo Y lo de las otras metas Que habíamos propuesto No están al 100% Creo que tenemos todavía Unos meses para solucionarlo Así que Ya veremos Qué es lo que pasa Estoy con muchas ideas Para nuevos videos Entonces me gusta Que estemos creciendo Cada vez más Somos más personas aquí Cada vez más personas Que nos entienden Que me entienden Y que se entienden A través de mí Entonces gracias Porque ya somos 1185 Y ayer éramos cuatro Y hoy día Ya vamos por los 10 millones Mi gente Muchas gracias Por acompañarme Este fin de semana Yo sé que les prometí Que iba a subir video Todos los domingos Pero Traté de disfrutar Mis vacaciones Lo siento Y justo antes De esto Yo sé que subí videos Los lunes Pero es porque Ya estaba en finales De la universidad Entonces Pero ahora creo que Ya podemos volver Al horario habitual De los domingos A las 3 de la tarde Que se suele subir los videos Y por ahí Me gustaría subir Uno que otro más Entre semana Pero ya veremos Cómo va mi tiempo Ahora que estamos Iniciando semestre Probablemente me dé tiempo De grabar algunas cosas Y ya el problema Como siempre van a ser Pues los finales Pero Hasta ahora Me está gustando Cómo estamos manejando Este canal Así que perdón Si es que No estoy cumpliendo Con mis horas De subir videos Con mis días De subir videos Pero les prometo Que ya voy a regularizar Esa vaina Así que Este domingo Si hay video Este domingo Si hay video Exacto Como tiene que ser Adiós Se me cuidan Y espero que ustedes Si es que tuvieron vacaciones O si es que siguen en vacaciones La sigan disfrutando Nos vemos Ahora si el domingo